Después de que mi pecho se agite Porque no siento ganas de correr Amaré, amaré Mi cuerpo aún no se puede acostumbrar Si estoy adolorida no hablaré Lo que ha pasado no ha sido fácil Amaré, amaré Se está acercando una despedida A un lugar que parece divertido Iremos a correr juntos por siempre El pedal pisaré Y así yo podré alcanzarte a ti también Tu cabeza resaltada es que las demás Un futuro con cielo azul Lucha aunque eso vuela Solo espera, 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 espera Y no me abandones Ahora corre lejos Mantén el pulso y vuela Solo espera, espera, espera Solo quiero estar a tu lado El olor en mi pecho me hace daño Te quiero guardarme como me he sentido Sé que si digo todo, la luz veré Sé que no importa el tiempo que pase Porque no puede ser rápido crecer Amaré, amaré Crecer es una promesa que cumpliré A un lugar que parece divertido Veremos a correr juntos por siempre Y no me di cuenta de que tu espalda ya parecía lejana Tu camisa se muere por el viento Vale, guante al cielo azul Lucha aunque eso duela Solo espera, 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 espera Y no me abandones Ahora corre lejos Mantén el pulso y vuela Solo espera, espera, espera Solo quiero estar a tu lado El mundo en mi pecho me hace daño Te quiero hablar de cómo me he sentido Sé que si digo todo, la luz veré Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Siempre siento impaciencia Oh, 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 oh Mantén el pulso y vuela Solo espera, espera, espera Solo quiero estar a tu lado El dolor en mi techo me hace daño Te quiero hablar de cómo me he sentido Sé que si digo todo, la luz veré